Vamos a hablar no necesariamente de preferencias, pero sí sobre el desarrollo político de nuestros legisladores en el Parlamento Nacional que están ya a punto de terminar su periodo. Oscar Sumar es abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica y vamos a conversar con él sobre el retorno del Senado. Bienvenido a BBO, doctor. Buenos días, Judith. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. A ver, la Comisión de Constitución aprobó desdoblar la legislatura para aprobar reformas a la Constitución. De entrada, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso de la República? ¿Están forzando la ley? ¿Es legal? ¿No es legal? ¡Wow! Muchas preguntas. Sí, bueno, en realidad no hay una norma específica que lo prohíba. Entonces, en teoría uno podría decir que es legal, pero en realidad no estamos hablando del reglamento de tránsito, ¿no? No estamos hablando de una norma menor, sino que estamos hablando de atribuciones constitucionales y yo creo que esas atribuciones no se tienen que interpretar como quien interpreta un reglamento de tránsito, sino en base al espíritu que está detrás, ¿no? Y a mantener la institucionalidad. Entonces, en el sentido en que lo que está haciendo el Congreso, en realidad, es forzar una figura constitucional para, al mismo tiempo, modificar la Constitución, mi opinión es que, en realidad, lo que están haciendo no es constitucional. No es algo que debería o podría hacer el Congreso, salvo que tuviese una muy buena razón para hacerlo. En este caso no parece que tenga una justificación, más que el apuro por hacer una reforma constitucional, cuando lo último que queremos es tener este tipo de reformas constitucionales express, ¿no?, por llamarlos de alguna manera. O realizar parches, ¿no?, cuando está en debate justamente cambiar la Constitución y, del otro lado, defendemos nuestra Carta Magna, pero hablamos de hacer reformas sin mayor análisis, sin mayor debate y en un contexto tan complicado como en este, donde la crisis sanitaria y la crisis económica nos... Exactamente, exactamente, una crisis, una pandemia, en una elección particularmente complicada como la que estamos teniendo, con un Congreso que solamente tenía, o una conformación del Congreso que solo tenía un año en el periodo, y además tenía el encargo de hacer una transición y de, sobre todo, facilitar la lucha contra la pandemia. Lamentablemente, este Congreso se ha dedicado a cualquier cosa, menos facilitar la lucha contra la pandemia. Y ahora se pone a hacer algo que, en realidad, es una atribución que uno querría hacer de la manera más pausada, de la manera más reflexiva. Cuando las aguas estén completamente calmas, es el momento para pensar en cambios tan fundamentales en la Constitución, no en un momento tan agitado como este. Entonces, no solamente yo diría que lo que están haciendo no es constitucional, porque va en contra del espíritu de la Constitución, sino que además es muy inoportuno, no es oportuno en absoluto. A ver, me gustaría resaltar algunos hechos importantes en este periodo legislativo y no necesariamente hablar de congresistas que tienen algunos intereses subalternos o llevan como caballito de batalla temas populistas que le sirven luego para reelegirse o tomar poder en cargos importantes, en cargos públicos. A ver, yo creo que este Congreso ha puesto en debate temas que han estado, digamos, puestos de lado, a los que las autoridades le han sido indiferentes. Por ejemplo, el tema de los topes en las tasas de interés, el tema del reforma del sistema de pensiones y muchos otros que me parece que la gente esperaba que en algún momento se debata, por supuesto con técnicos, con profesionales, con especialistas, con calma, en un diálogo abierto. Lamentablemente no se ha hecho y con este Congreso, de la forma que lo haya hecho, se ha puesto en debate, pese a que algunas normas claramente han sido inconstitucionales y así lo ha decidido el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué menciono esto? Porque el Tribunal Constitucional ha hecho las veces de Senado, ¿no es cierto? En un control de la ley importante y que nos ha servido, digamos, mantener el contrapeso en los poderes del Estado. Y justamente el fondo, aparentemente, ¿no? El fondo positivo de esta iniciativa legislativa es que se puede hablar de un retorno a la bicameralidad, ¿no? Que no sé si usted opinará lo mismo que yo, pero considero que es positivo y que Martín Vizcarra petardió esa importante oportunidad para nuestro país de regresar a un sistema bicameral. ¿Pero realmente les interesa eso a los congresistas o qué está sucediendo, doctor? Bueno, ahora no hay que atar tantos cabos para ver que este regreso a la bicameralidad tiene relación con el hecho de que los congresistas no se puedan reelegir, ¿no? Y también por el hecho de pensar en pretensiones en el futuro de obtener ese cargo. Pero más allá de eso, o sea, que al final de cuentas, la discusión sobre la bicameralidad no es nueva, ¿no? Lleva decenas, no, bueno, sí, decenas de años discutiéndose. Desde la Constitución del 93 se discute en foros constitucionales si deberíamos o no regresar a la bicameralidad. Y yo en realidad no tengo una respuesta tan tajante ni tan positiva. No creo que la bicameralidad resuelva realmente ninguno de los problemas que tiene actualmente el Congreso. Yo creo que más bien es un tema de incentivos que tienen para hacer bien su función, uno de los cuales más bien se ha quitado, ¿no? Que es justamente la posibilidad de ser reelegidos. Cuando tú le quitas a los congresistas la posibilidad de ser reelegidos, ahí más bien se crea un incentivo para que actúen de manera populista, y hagan, bueno, en buena cuenta lo que ha hecho este último Congreso. Creo que más bien el tema de la posibilidad de que sean reelegidos, pero también que sean retirados de la función anticipadamente, como lo que se conoce como la renovación por tercios, son normas, son mejores mecanismos para mejorar la función del Congreso. No tanto la bicameralidad, ahí yo creo que hay un tema medio más retórico y como una añoranza casi romántica por la figura de unos supuestos senadores que hicieron una gran función en el pasado, que en verdad a mí no me queda tan claro que sea el caso, ¿no? Y que además podamos regresar a ese punto. Creo que hay mejores mecanismos para mejorar la función del Congreso, en todo caso. Y no a tan largo plazo, en todo caso. El tema de la reelección en realidad fue uno de los, digamos, argumentos que utilizó Martín Vizcarra para tratar de desprestigiar a los congresistas que en ese momento formaban parte de la Comisión de Constitución. Me parece que Rosa Bartra lideraba en ese momento este importante grupo de trabajo y basado en ese argumento promovió, manipuló a la gente a través de todo el aparato estatal y propagandístico además para votar por el sí, 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 no. Pero además se habla de otras reformas, ¿no? Por ejemplo, un dictamen que versa sobre la cuestión de confianza en que se elimine el voto de investidura al gabinete, entre otras, también control sobre la claridad en la vacancia o la cuestión de confianza. ¿Cuál es su opinión sobre esas tres figuras? Sí, bueno, eso creo que en algún punto lo habíamos comentado antes. Me parece que en realidad la Constitución hace bien en dejar figuras como la vacancia o la censura, dejarlas más o menos abiertas a la interpretación, ¿no? Porque eso permite que se vayan moderando en la práctica y también en base a la opinión y al sentir público. La Constitución no debería ser pensada, y de hecho esto no es una opinión tampoco muy polémica, es que la Constitución no es un reglamento, ¿no? Como dije hace un rato. O sea, la Constitución no es que tenga que tener un artículo con diez supuestos sobre cuándo se aplique y cuándo no, sino que las constituciones son textos abiertos y que se van haciendo con la práctica también. Entonces, y de hecho también con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha puesto algunos límites a la figura de la censura o de la vacancia. No es que estén tampoco sin ningún límite, ¿no? De hecho, hoy en día ya los tienen. Entonces, yo no creo que el Congreso, más allá de que sea este Congreso, además, con los problemas que ya hemos mencionado, yo no creo que ningún Congreso debería ponerse en la labor de elaborar un reglamento sobre censura y vacancia. Creo que al final va a terminar siendo peor. Ahora, se me había olvidado además consultarle sobre la reelección. ¿Era una de las pocas cosas que hacíamos los votantes, al menos bien, premiar o castigar a un político, a un funcionario, quitándole la posibilidad de regresar al cargo público? Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones congresales, muchos de los legisladores que pertenecían al Congreso disuelto se presentaron, de hecho, a la elección congresal y fueron, digamos, castigados. No fueron reelegidos, salvo algunos cuantos. Y en el Congreso fujimorista disuelto, también había un porcentaje menor de legisladores reelegidos. ¿Cómo se comporta el votante cuando tiene la posibilidad de reelegir, de premiar o castigar a un funcionario? Y ahora que se ha eliminado, o sea, el votante, el elector, ¿de qué manera podría castigar, en todo caso, a su funcionario político? Sí, yo creo que actualmente hay un grave problema que explica en gran medida por qué el Congreso, digamos, no cumple con las expectativas. Es que nosotros como ciudadanos estamos bien lejos del Congreso y los congresistas no tienen muchos incentivos para hacer las cosas bien. Creo que ahí hay congresistas ya electos como Alejandro Cadero o Adriana Tudela que, de hecho, sí han hecho buenas propuestas en ese sentido, ¿no? De acercar más la labor de los congresistas a los ciudadanos, por ejemplo, con el Distrito Único, ¿no? El hecho de que tú tengas un representante, ¿no? O sea, tú como, por ejemplo, una persona que vive en un determinado lugar en Lima o en Arequipa o en Piura, sepas quién es tu representante, ¿no? Lo tengas identificado. Dentro del Congreso, esa persona me representa, representa mis intereses dentro de la ciudadanía, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es el tema de la renovación por tercios, ¿no? Que la labor, digamos, la mala labor de un congresista también sea castigada por una votación intermedia. Y por último, que también puedas recibir, entre comillas, un premio por hacer bien tu labor y es que la gente te siga prefiriendo, ¿no? Actualmente... Ah, y bueno, y otro tema también que es el problema que hay con el voto preferencial, ¿no? O sea, de hecho, a veces puede haber un congresista o un candidato, mejor dicho, al Congreso que no tenga mucho apoyo pero que, sin embargo, entre por arrastre, por decirlo de alguna manera, por la votación en general hacia su partido, entre al Congreso. Cuando en realidad no hay motivo real por lo que eso tenga que ser así. Uno debería de votar específicamente por las personas que quiere que entren al Congreso. Entonces, todos estos temas que hacen que la responsabilidad o el premio, digamos, recaiga de una manera más específica sobre determinadas personas. Eso es lo que se conoce como incentivo, ¿no? O sea, en economía, digamos. Los congresistas tienen que tener incentivos para actuar de una manera alineada con el interés ciudadano. ¿Sería la reelección un incentivo? También. O sea, la reelección es parte de eso. Es parte de los incentivos que se tienen que crear para alinear los intereses del Congreso con los intereses de la ciudadanía. Cosa que hoy día parece que están divorciados. Cuando se habló de la reforma política, ¿ustedes creían que tenía un impacto, digamos, positivo? ¿Estuvo de acuerdo con lo que se proponía en las propuestas que el equipo... ¿Cómo se llamaba la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política? ¿No es cierto? Sí. No, la verdad es que fue una... También, como esta reforma, también esa fue una reforma atropellada. Una reforma que, bueno, hoy día sabemos más sobre las intenciones reales de un personaje como Vizcarra, que realmente podía interesarle cualquier otra cosa que no sea realmente la ciudadanía o la gobernabilidad del país. Pero independientemente de eso, a mí al menos en ese momento ya me parecía que era una reforma muy apresurada, una reforma sin consensos, una reforma hecha en el escritorio por personas con determinada orientación ideológica. A quienes nadie eligió. Exacto. Y que además no representaban a la ciudadanía tampoco en términos, digamos, de orientación política o ideológica. ¿No? Entonces, en realidad, ese tipo de reforma de la política o de la Constitución tiene que hacerse con un consenso amplio. ¿No? Tiene que hacerse de abajo hacia arriba recogiendo las opiniones de expertos, sí, pero también de la ciudadanía en general. Y tienen que ser cosas que maduren, además, en el tiempo. No estamos cambiando una cosa, un reglamento. No estamos cambiando el texto y la norma fundamental del país. Entonces, eso tiene que hacerse a lo largo de años, décadas. No es una política de gobierno, es una política de Estado. No es algo que se haga por popularidad o que lo haga corriendo de un momento a otro un Congreso que ya está por irse. O un gabinete de escritorio juntando a unos cuantos politólogos. Así no se hace una reforma constitucional. Es un trabajo mucho más amplio en tiempo, en base, en opiniones. Es mucho más amplio. Sobre el Tribunal Constitucional, sabemos que el argumento que utilizó Martín Vizcarra para disolver el Congreso fue justamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. De hecho, en ese momento, el mandato ya estaba vencido para al menos seis magistrados del TC. Las bancadas tenían que proponer a sus candidatos. Algunas bancadas, me parece, ya con conocimiento de causa, dilataron el proceso, no presentaron a sus candidatos. Entonces, solo ciertas bancadas los presentaron. Se inició el proceso. Martín Vizcarra, dos días antes, tomó la excusa, la elección de los magistrados, para amenazar con una cuestión de confianza porque tres días antes o cuatro, la Comisión de Constitución, me parece, había mandado al archivo ese proyecto de ley que proponía el adelanto de las elecciones. Esa es otra discusión, ¿no es cierto? Ahora, tenemos otro Congreso. Porque, recordemos, se disuelve el Congreso por la elección de los tribunos. Ese Congreso deslegitimado, populista y todos los adjetivos que se le pueda atribuir, fue elegido justamente para continuar con el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que ya van con el mandato vencido casi, casi tres años. Dos años y medio, me parece, o dos años. Ahora, se señala que este Congreso no debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero todo parte, algunos señalan, por el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que es un órgano, sí, efectivamente, jurídico, pero también político. ¿Qué propone usted para solucionar toda esta discusión o aportar en la solución de esta discusión sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? Sí, bueno, viéndolo en retrospectiva, yo creo que, y ahí me incluyo, en realidad, muchos hicimos mal en, de alguna manera, apoyar esta idea de que Vizcarra tenía realmente un objetivo noble al buscar una elección transparente de los miembros del Tribunal Constitucional. viéndolo en retrospectiva, creo que nadie debió o sea, nadie, al menos que tuviese intenciones buenas y sinceras, debió haber apoyado esa campaña de Vizcarra en contra del Congreso o con mayoría fujimorista. El Congreso con mayoría fujimorista que disolvió Vizcarra, ellos debieron haber elegido a los miembros del Tribunal Constitucional porque era la atribución que la propia Constitución les da. De hecho, muchos ahora están queriendo hacer ver como que fujimorismo quería copar el Tribunal Constitucional como si eso fuese un actuar antidemocrático cuando en realidad ellos estaban haciendo exactamente lo que prevé la Constitución. No estaban haciendo ni un poco más ni un poco menos, estaban haciendo exactamente lo que dice la Constitución que el Congreso nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora yo creo que todo ese tema de la discusión entre comillas técnica que hay detrás sobre el proceso de elección de los magistrados, al menos en mi caso, es muy difícil verla como algo sincero y real. Yo creo que al final de cuentas es más una excusa para tratar de de alguna manera de tomar ellos el control de la elección cuando la elección le corresponde simple y llanamente a la mayoría del Congreso. Y ellos son los que tienen que establecer el mecanismo. De hecho, yo creo que se ha de alguna manera fabricado una controversia en relación a la elección de los miembros que no debería existir. Lo único que yo sí le pido al Congreso o le pediría al Congreso y que de repente creo que es una reforma mínima que se podría hacer, es que el Congreso tenga necesariamente que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en el plazo y no hacer esta política que está ocurriendo o esto que ya vemos recurrentemente que pasan años sin que se nombre a los reemplazos. Eso no puede ocurrir, eso no puede pasar tres años, cuatro años sin que se nombre miembro del Tribunal Constitucional. Como pasó en el tema de la defensoría. Como pasó en el tema de la defensoría, ¿no es cierto? También, claro, en el caso del defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional, yo creo que una norma básica es que se cumplan con el plazo. Y luego el procedimiento es un procedimiento que yo creo que en gran medida no hay un problema fundamental con él. Hay un concurso público, hay una elección, de hecho la prensa también hace su labor en investigar a los candidatos y hemos tenido en el pasado muy buenos miembros del Tribunal Constitucional, algunos de los cuales paradójicamente también critican la elección de los nuevos miembros y apoyaron la disolución del Congreso cuando ellos fueron elegidos bajo ese mismo procedimiento, ¿no? Incluso alguno de ellos fue presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que por eso digo en alguna medida también se ha fabricado una controversia que realmente no debería existir. Además, la lista de candidatos era amplia, la prensa como usted dice doctor, hizo su trabajo, se sometió al escrutinio, toda la trayectoria, el prestigio de cada uno de los candidatos y no necesariamente eran pues fujimoristas, entre comillas, pero además si el Congreso tenía esa prerrogativa, el Ejecutivo tiene otras, como por ejemplo proponer al Contralor General de la República y el Congreso le otorga la confianza o como ha hecho el propio Vizcarra en el interregno parlamentario de desigdar a dedo al Procurador General de la República. Sí, o es como, o sea, el revés, sería como que el Congreso ahora le diga al presidente que tiene que haber un procedimiento nuevo para elegir ministros porque no le gustan los ministros, porque le parece que los últimos ministros no han tenido buenos resultados y están, cosa que es de rata además, están cambiando a cada rato en algunos ministerios. De acuerdo. Entonces, ¿vamos a quitarle esa atribución constitucional al presidente? De acuerdo. No creo, ¿no? Y en el caso del Tribunal Constitucional creo que incluso la experiencia ha sido mucho mejor. O sea, hemos tenido muchos mejores tribunales que gabinetes ministeriales. ¿No? De acuerdo. Muchísimas gracias. Yo creo que siempre es interesante abordar en un lenguaje de docente además para poder entender esos temas tan complejos, ¿no? Que es justamente el acceso a la información constitucional. Es complicado, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Judy, por la invitación. Hasta luego. Muy bien, nos vamos a una breve pausa y regresamos. Pero antes, recuerde que en Médicis ahora puedes averiguar tu inmunidad post-vacuna con la nueva prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas, 7 días a la semana o visítanos cuando quieras sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Centro Médico Médicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.